¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Por qué? ¡No lo sé, Sebas! Yo tampoco lo sé, Eulali. Hay tantas preguntas por resolver. ¿Ahora qué hago? ¡Acompáñanos a averiguarlo! Sebas, ¿cómo hacen las y los bailarines para girar y girar? ¡Ladome! ¿Cómo hacen las y los bailarines para girar y girar? ¡Ni idea! ¿Ahora qué hago? ¡Ya sé! ¡Franc! Oye, ¿podemos conversar? ¡De una! ¡Ya voy! ¿Qué más, Fran? Hola, Sebas. Oye, ¿qué hacemos aquí? Esta es la Compañía Nacional de Danza. Yo trabajo aquí. ¡Qué bacán! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¿Y cómo es tu día de trabajo? Bueno, aquí empezamos a las 8 y media de la mañana y terminamos 2 y media de la tarde. Estamos 6 horas aquí. ¡Es full! Pero, ¿qué nomás haces? ¿Cómo divides tu tiempo? En esta compañía hay tres elencos. Yo pertenezco al elenco de danza contemporánea. En mi elenco nosotros hacemos un entrenamiento de preparación física, acondicionamiento físico y también entrenamiento de danza contemporánea. Después de eso, hacemos el ensayo de las obras que presentamos. ¡Qué bacán! ¡Y puedo ver! Claro, justo hoy vamos a presentar la obra La Consagración de la Primavera. El coreógrafo Jorge El Colea lo veremos aquí en el Teatro de la Compañía. ¡Déjame entrar! ¡Claro! ¡Vamos, acompáñame! ¡Vamos! ¿Qué es todo esto? Bueno, este es el teatro de la Compañía Nacional de Danza. ¿Y qué es lo que hay ahí arriba? Tú puedes ver aquí toda la parrilla. Es donde se ponen todas las luces que se usan para las presentaciones. También ves la escenografía. Hoy hacemos la función que te comentaba. Entonces, aquí ocurre la magia. Claro, aquí es donde el público viene y puede observar todo nuestro trabajo. Siempre hacen las funciones aquí. La mayoría de veces sí. Hacemos funciones también en otros teatros, pero esta es nuestra casa. Aquí hacemos la mayoría. ¡Qué bien! Oye, ¿y yo también puedo entrenar con ustedes? ¿Cómo ensayar? Claro, sí. Justamente ya mismo están mis compañeros por llegar para poder hacer el ensayo para la función de hoy. ¡Eh! ¡Ah! Casi me olvido. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo hacen los bailarines para girar? Bueno, te puedo enseñar, pero primero me tengo que cambiar. Si me dejas, ahora te enseño. ¡Claro, claro! Anda nomás y yo veo que hay aquí. Ok, te veo al rato. Ya. Ok, Sebas, ¿estás listo? Sí, mira. Creo que ya puedo girar. Sí, sí, está muy bien. Ya. Pero hay otras formas también de girar. A ver. ¿Cómo? Enséñame. ¿Quieres aprender una? Ok, hay diferentes niveles. Te voy a enseñar una que es bastante básica para poder desarrollar las demás. A ver. Vamos a poner el piecito girado, rotado. La piernita de atrás, bracitos abiertos, flexionamos rodillas y cerramos todo. Arriba. ¿Qué? ¿Puedes repetir? No, no. Por supuesto. Abrimos el pie, el otro atrás, abrimos bracitos, flexión. Siento que estoy en el centro de la flexión y sub. ¿Cómo en el centro? ¿A qué te refieres? No entiendo. Bueno, aprender a girar es todo un proceso, un entrenamiento con bastante conocimiento técnico de tu cuerpo, el funcionamiento, que es una alineación y sobre todo tener los músculos fuertes, más que todo sobre los pies. ¿Qué? ¿El músculo tiene pies? ¿Los pies tienen músculos? De hecho, tiene bastantes. Todo eso tengo que entrenar para lograr hacer un giro. Oigan, esto de ser bailarín es cosa seria. Pero, ¿cómo aprendiste todo esto? Es una formación de varios años. Yo aprendí haciendo otro tipo de danza, luego descubrí la danza clásica académica, el ballet, que es de lo que te estoy explicando ahora. Y luego la danza contemporánea, que es lo que tú vas a poder ver luego con mis compañeros de la compañía. Me encanta. Oye, ¿y puedes enseñarme un poco más? ¿Puedo girar un poco más o solo es un giro? No, sí. Hay diferentes niveles. Si aprendes a hacer esto, vas a poder realizar más giros. Las chicas en el ballet hacen sobrepuntas, fuertes. Los varones, piernas estiradas a los lados. En la danza contemporánea puedes combinar yendo al piso, saltando, girando. Hay una variedad grande para poder hacer. Con razón. Tienen que practicar tantos años. Hay un montón por aprender. A ver, vamos otra vez. Ok, vamos. Abrimos el pie, abrimos el otro, abro bracitos, flexiono rodillas al centro y cierro. Siempre sonriendo. Es importante. Oye, se siente súper bien. Con razón, que les encanta bailar. Sí. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué emoción! ¡Fue hermoso, hermoso! ¡Me encantó! ¿Te gustó? Sí. Oye, ¿cuánto tiempo les tomó crear esta obra? Bueno, La Consagración de la Primavera es una obra que ya la habíamos estrenado en el 2016 en esta versión y durante este año la retomamos a inicios de año. Ya la reestrenamos hace un par de meses casi y estamos haciendo temporada. Entonces, bueno, hemos estado desde inicios de años porque la obra constantemente la estamos repasando, perfeccionando más y tratando de que quede bien. Porque queda perfecta. Oye, ¿por qué decidiste ser bailarín? Bueno, desde niño siempre quise ser bailarín. Me gustaba la danza, me gustaban las artes escénicas. Siempre me sentí muy curioso de poder aprender más formas de baile. Y en el transcurso de los años tuve la oportunidad de estudiarlo ya más constantemente y ahora estoy en esta compañía. Oye, ¿cuánto tiempo te toma estudiar esto? Eso en mi caso fue desde niño. Tuve una constancia. Pasé por varios estilos de danza hasta que descubrí la danza contemporánea, que es un lugar que me gusta mucho poder interpretar. Oye, creo que yo también quisiera aprender danza. ¿Ahora qué hago? ¿Qué me recomiendas? Qué bueno que te guste la danza y que te dé ganas de practicarla. Mira, primero creo que hay que buscar un lugar donde uno se sienta bien de poderlo practicar, que te sientas a gusto, que sean buenos maestros. Y también creo que hace falta la disciplina, el compromiso, estar siempre con el interés de poder aprender más. Pero eso te trae grandes recompensas. La alegría de poder bailar, presentarte ante el público, presentar obras lindas que el público pueda aplaudir, conocer gente, trabajar en grupo, incluso a veces viajar y conocer lugares. Es una profesión que es muy gratificante en eso. Se nota porque ustedes son muy comprometidos. ¡Qué bien! ¡Qué buen trabajo! Yo lo disfruté un montón. Oye, gracias. Ahora te dejo ensayar más. Ok, sí. Dirás que te vaya bien. ¡Chao! ¡Chao! ¡Ah! Es un mensaje de Sebas. Es un video. Debe ser la respuesta a mi pregunta. Lo voy a ver. Vamos a poner el piecito girado, rotado. La pierna de atrás. Bracitos abiertos. Flexionamos rodillas. Y cerramos todo. Vamos. Arriba. ¿Qué? ¿Puedes repetir? No, no. Por supuesto. Abrimos el pie. El otro atrás. Abrimos bracitos. Flexión. Siento que estoy en el centro de una flexión. Y sub. ¿Cómo en el centro? ¿A qué te refieres? No entiendo. Bueno, aprender a girar es todo un proceso, un entrenamiento con bastante conocimiento técnico de tu cuerpo, el funcionamiento, que es una alineación. Y sobre todo, tener los músculos fuertes. Más que todo, sobre los pies. ¿Qué les pareció lo que Frank hace en su trabajo? A mí me parece que ser bailarín o bailarina ha sido súper fuerte. ¡Pero bacán! Deben ser full creativos y comprometidos con su profesión. Estudiar y prepararse un montón. Entrenar y ensayar. Nunca dejan de aprender. Frank respondió la pregunta que mi amiga Doménica me hizo. ¿Cómo hacen las y los bailarines para girar y girar? Yo les tengo también la respuesta física. Los giros se dan gracias al torque, que es la combinación de una y más fuerzas que actúan sobre un cuerpo en direcciones opuestas para generar un movimiento de rotación sobre un eje, que en este caso sería el pie. En el cuerpo humano, el torque es generado por la activación de músculos y tendones, que transmiten la fuerza o energía mecánica hacia las articulaciones, provocando que se muevan y que el cuerpo gire. ¿Qué tal? ¿Qué tal?